Este decreto transitorio tiene como disposición el suspender por el término de 90 días a partir de la vigencia del presente decreto toda concentración de personas en acto de carácter público o privado referidos a conciertos, mítines, eventos deportivos al público y festejos de fiestas patronales. Es muy importante el tomar todas las medidas que todos conocemos que puedan facilitar esa transmisión de la enfermedad y evidentemente aquellas aglomeraciones masivas que puedan poner esas facilidades al virus para poder crecer y por supuesto ese crecimiento, generar complicaciones es muy importante. Además de reiterar y hacer de uso obligatorio la mascarilla en diferentes actividades porque es la medida para poder proteger o limitar esa transmisión, el de decretar la vacunación, la estrategia de vacunación de interés nacional que es muy importante. Esta iniciativa de ley también contiene componentes en los cuales todas aquellas entidades públicas o privadas puedan verse sancionadas tanto penal como financieramente en temas en el incumplimiento de las normativas que contienen esta iniciativa de ley y por supuesto el de verificar que cada una de las instituciones del sistema público se vuelvan entes controladores o entes verificadores del cumplimiento de esta normativa. La iniciativa de ley es anunciada después de que el 10 de julio se confirmaron 241 contagios de coronavirus, un nuevo pico en la curva de casos diarios. Tales casos pasaron de 134 el 1 de junio a 241 el 10 de julio, una cifra similar a los índices de finales de enero pasado. Los datos oficiales hasta el lunes 12 indicaban que El Salvador acumula 81.644 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 4.799 están activos y 2.457 personas han fallecido.